El Concilio Vaticano II marcó un verdadero hito en la historia de la Iglesia Católica del siglo XX. Este acontecimiento, que tuvo lugar entre 1962 y 1965, significó la renovación de la vida de la Iglesia y su puesta al día frente al mundo moderno y los cuestionamientos que desde muchos lugares surgían de parte de una Iglesia que anhelaba reconciliarse con el mundo, pero que parecía haberse quedado anclada en el pasado. La iniciativa del Concilio partió del Papa Juan XXIII, quien el 25 de enero de 1959 anunció su convocatoria tras la misa de la Fiesta de la Conversión de San Pablo, en la Basínica de San Pablo-Extramuros. El Concilio se inauguró el 11 de octubre de 1962 de manera solemne en la Basílica de San Pedro en Roma. Allí el Papa pronunció su famoso discurso Gaudet Mater Ecclesia, en el que insinuaba las líneas generales del espíritu del Concilio, la empatía frente al mundo actual, la visión de futuro de la Iglesia, la preferencia por la misericordia en vez de la severidad, distinguir entre lo permanente y lo cambiante en cuanto al modo de anunciar la fe, y la importancia que hay en la forma de presentar el mensaje cristiano. Una novedad del Concilio fue la participación de miembros de las Iglesias Orientales, así como de algunas ramas de la Iglesia Luterana e incluso algunos laicos, algo nuevo e inédito en la historia. Personajes importantes en el desarrollo del Concilio fueron el propio Juan XXIII, quien no llegaría a concluirlo, pues falleció el 13 de junio de 1963, tras la primera sesión. El Papa Pablo VI, quien fuera el Cardenal Montini, y que tomó las rindas del Concilio tras la muerte del Papa Juan. También el Cardenal Alfredo Octaviani, quien representó al ala conservadora del Concilio, y uno de los principales opositores a la Reforma Litúrgica. El Cardenal Bea, quien fue el encargado de las reformas ecuménicas, y representaba el ala reformadora. El Cardenal Suenens, quien se pronunció a favor del ecumenismo, y quien objetó algunas proposiciones de la Iglesia frente a los métodos anticonceptivos. El arzobispo Lefebvre, quien se pronunciaría más tarde en contra del concilio, especialmente en cuanto a la liturgia. El arzobispo El Delcámara, representante de la Iglesia de los Pobres Latinoamericana. Yves Congar, teólogo dominico, que apoyó la causa de los sacerdotes obreros y la justicia social. El teólogo dominico también, Marie-Dominique Chigny, quien aplicó el análisis sociológico a la investigación en la teología y en la pastoral, entre otros. En el concilio participaron 2.450 obispos católicos. Junto a ellos estaban algunos teólogos resaltantes, convocados por el Papa, en calidad de consultores, como Yves Congar, Karl Rahner, Henry Delibach, Hans King, Gerard Phillips. Además, estuvieron presentes observadores y laicos católicos, así como varios periodistas de diarios importantes, el Times, la Avenida de Italia, la Civitá Católica, New Yorker, Le Monde. Cabe destacar la redacción de testimonios importantes sobre el concilio, como el diario del concilio de Yves Congar, el cual es de gran valor histórico documental. El concilio Vaticano II dio lugar a 16 documentos, 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Las constituciones son Lumen Gentium, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Dei Verbum, Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, Sacrosantum Concilio, sobre la Liturgia y su Reforma, y Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el Mundo Moderno. Entre los decretos cabe destacar el Octatantotius, sobre la Formación Sacerdotal, el Perfecte Caritatis, sobre la Adecuada Renovación en la Vida Religiosa, la Adientes, sobre la Actividad Misionera de la Iglesia, y el Inter Mirifica, sobre los Medios de Comunicación Social. También están las tres declaraciones del concilio, que manifiestan la postura de la Iglesia actual frente a diversos temas, la Libertad Religiosa en Dignitatis Humani, la Educación Cristiana de la Juventud en Gravissimus Educationis, y las relaciones de la Iglesia con las demás religiones en Nostra Etata. El Concilio Vaticano II se claustró el 8 de diciembre de 1965, con una ceremonia en la Plaza de San Pedro. En ella, se leyó la Carta Apostólica in Spiritus Sancto, de Pablo VI, con la cual declaraba finalizado el concilio, y animaba a observar, piadosa y devotamente, sus decretos. El Vaticano II se convirtió así en un hecho que transformó profundamente la vida de la Iglesia, y cuyas repercusiones aún se sienten hoy. Han sido muchos los que han criticado el concilio. Unos dicen que no se ha asimilado, otros quieren volver al esquema de Trento, y otros tantos no lo han entendido. Lo único cierto es que las ventanas de la Iglesia se han abierto, y como dijo alguien una vez, la primavera de la Iglesia había comenzado.